Tenemos a la directora general de la agencia APP y me quedé sin saber qué es eso, ella es Cristina Zambrano a quien le damos una cordial bienvenida y Liliana me explica. ¿Cómo se supone o muchas veces se habla acerca de los proyectos que se hacen entre los públicos y los privados? ¿Eso quiere decir? Las alianzas público-privadas. Pero el nombre es un poquito más complejo porque es Agencia para la Gestión del Paisaje, el Patrimonio y las Alianzas Público-Privadas, ¿cierto? Pero básicamente la entidad en lo que se enfoca es en hacer proyectos con el sector privado siempre, o sea, proyectos de interés público pero que vinculen capital privado. Pero usted ahora está tocando un tema que a mí en particular me resuena y es el patrimonio. ¿Y de qué manera proteger el patrimonio cuando todo lo quieren demoler y empezar a construir de nuevo? Ay, ella está triste porque le tomaron por allá a una alcaldía, la casa consistorial. Nacho, pero es que no me parece muy lógico, tres años de un municipio sin la alcaldía. Bueno, pero ese no es el tema, ¿cómo proteger el patrimonio cuando quieren demoler constantemente las cosas para edificar? Bueno, efectivamente por eso en la agencia tenemos diferentes estrategias, tenemos un proyecto muy importante que es el proyecto, el plan integral de gestión para todo el barrio Prado. Sabemos que el barrio Prado es el proyecto, el barrio por excelencia patrimonial que tenemos en la ciudad de Medellín y dentro de todas las estrategias que estamos manejando efectivamente para conservar el patrimonio hay un tema muy importante que logramos sacar en esta administración y es un instrumento de financiación del POT que se llama transferencia de derechos de construcción y desarrollo patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a compensar, es netamente una compensación al propietario de esos bienes declarados patrimoniales? Porque efectivamente sabemos que en sus activos tienen un tesoro, pero que es un tesoro complejo de mantener, costoso, de administrar, que tiene unas limitaciones y una cantidad de temas, entonces este instrumento busca compensarlos económicamente para que ellos efectivamente logren pues digamos que seguir conservando su patrimonio y en caso de que lo hayan conservado muy bien, esos recursos pueden ser hasta de libre destinación. Entonces es uno de los tantos instrumentos que tenemos pues para proteger el patrimonio y el proyecto integral de Prado es un proyecto muy lindo que tiene muchas estrategias que en este momento estamos haciendo una intervención en todo el corredor de la Carrera Palacé, donde estamos mejorando todo el espacio público, estamos cualificando fachadas, entonces estamos pintando todas las fachadas y bueno y estamos trabajando con toda la comunidad de la zona.